Tiro libre para River, lo va a tomar Manu Lanzini, hacia donde está paradito acomodando la barrera, el Sardameta Torrico, pasa en Lorenzo a defenderse con 9, 10 jugadores en su propia área, 27 y medio, River va con 6, así se paran los equipos en busca del gol de la apertura para River, Lanzini el centro, cabezazo por arriba, viene gol, Pesela, gol, gol, de River, de Germán Pesela, un centro perfecto puesto por Lanzini, arriba, arriba fue la cabeza de Pesela, rompió la pelota, le cambió la dirección al balón, el arquero quedó parado a mitad de camino, el balón fue por arriba de Torrico y cuando cayó ya estaba en el fondo de la red, para convertir Pesela al gol de la apertura, River gana, a falta de un poquito más de un cuarto de hora, River 1, Saldorenzo de Almagro 0, es que River en el otoño anda hecho un caño, todo le sale bien, River 1, Saldorenzo 0, Pesela, 28 minutos van del segundo tiempo. Andaba cerca San Lorenzo, pelota parada, centro como se debe tirar, Llovido para que aquel que entra cabecea el arco y pueda lastimar, muy bueno el salto de Pesela, mejor su cabezazo, Torrico nada pudo hacer, gana River, si es justo o no, no lo sé, pero gana River y ahora San Lorenzo tendrá que ir a atacarlo. Vitorrico se la da a Bufarini y el árbitro Pitana marca la mitad de la cancha, ha ganado River y se queda con la super final en San Luis, el equipo millonario en 6 días vuelve a lograr otro objetivo, otro triunfo, otra victoria, otro festejo, días de gloria para el equipo de Ramón, para el equipo de Emiliano, lo han logrado, le han ganado a San Lorenzo.